Temazo, temazo, temazo. Y estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando en conjunto. Vamos a hacer una torta salada espiral, enroscada, enrollada. Ponle el título que más te guste. Yo te voy a mostrar la masa acá con esta mesa especial que tenemos, que tiene cocineros. No hay otro programa que haya tenido esto en ningún momento. Y le vamos a sacar justamente el jugo. Tenemos poquito tiempo porque nos cantamos todo y nos encanta hacerlo. Así que te voy a mostrar de qué va esta masa que es espectacular, pero espectacular. Harina, tres ceros o cuatro ceros. Acá elegí, leudante no. Hacés con el mismo fondo del bowl, en el centro, haces el hoyito. Y acá adentro va a ir el resto de los ingredientes. ¿Qué, 500 gramos? 500 gramos de harina, Simi. Va a tener un huevito. Sí. La masa va a tener un huevito. Ahí, pum, adentro. Va a tener levadura. Si querés hacer esto y cocinarlo en una hora y media, o sea, leudado rápido, le pones 20 gramos de levadura. Y si no, le pones 5 gramos y dejas leudando en la heladera bien tapadito de un día para el otro. Quedó claro, lo hicimos muchas veces. Yo acá lo voy a hacer como rápido. Tipo, le pongo toda la levadura, esos 20 gramitos, y va a levantar rapidito. Perfecto. Aparte de eso, un poquito de 30 gramos de manteca blandita, pomada. Sí. Se alcanza a ver, me parece. Azúcar. Acá, a los costados, 3 cucharadas de azúcar. Ahí va. ¿Qué dice? Exclusivo en cocineros, Vitrocam. 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 Tenemos la Vitrocam. Es verdad. Está muy buena. ¿Cuánto te va a tomar? En 15 años ya muchos seguramente lo saben. ¿Cuánto? Te va a tomar de humedad aproximadamente entre el 55 y el 60% de humedad. O sea que por 500 gramos de harina, me va a pedir aproximadamente 270, 280, te lo digo ahora acá, 280 de humedad, en este caso de leche. ¿Querés mezclar? Con leche te va a quedar más esponjoso, pero si querés mezclar leche con agua, lo podés hacer. Esa es la diferencia, con leche queda más esponjoso. Un poquito más, un poquito más. Así que hay materia grasa, hay proteínas. Y acá te trajo un cornet. Y acabas despacito, despacito. Una recomendación muy importante, que me la tenía que decir yo, o sea, la excitación del reencuentro es como que, no pongas todo el líquido de entrada. No pongas todo el líquido de entrada. ¿Qué consejo das para que, porque yo lo estoy viendo arriba. Anda de a poco, que no se te desborde, que no se rompa el dique. Es el tipo de momento que se rompe el dique y uno se mancha. Y con este Vitrocam, patentado por la Televisión Pública Argentina, se va a ver todo mucho más el desborde, por ejemplo. Entonces voy despacito, voy despacito, voy despacito. Acá ya más o menos que estamos. Pero vos ponele quizás la mitad del líquido, vas uniendo y después le pones el resto. Fíjate que yo voy como arañando, robando un poquito de harina de los costados sin acelerarme, que se vaya hidratando. Las masas necesitan un hidratado. Las harinas, mejor dicho, dilo, sí, me dilo. Me mata que, ¿cómo cancherea? Ubicame el plano entero de Juan Braseli. Mano en el bolsillo. Mano en el bolsillo. Sí, pero para mí la van. ¿Qué es que con una manito de bolsillo te hace la masa? Me dio risa. A ver, acá nosotros contamos toda la verdad, obviamente, siempre. Esto es espectacular. Esto, te voy a decir algo. Si hay algo de estreno en el programa de hoy, es esta mano en el bolsillo. No tengo idea por qué la puse en el bolsillo. ¡Estás relajada! No tengo la menor idea por qué la puse acá en el bolsillo. Quedó ahí. Increíble. Y nada, y ahora lo haré todo como regalaban, gente. Por ahí porque te quisiste prohibir el uso de esa mano para la masa, para no ensuciarla. Si vos no me decís que tengo la mano en el bolsillo, no te lo acuerdas. Ni me entero. Muy gracioso, digo. Le digo, ¿qué puse la mano? Ahora la puedo sacar. ¡Qué gracioso! No, no, ven, ven. Acá está, acá está, mamá. Te recupero. Bueno, ya tenemos la masa ahí. Corné. Esto, qué corné, gratisito. Ahí. Y ahí vas con todo esto. Esta cámara es lo más. Gracias, máster, querido. Es espectacular el laburazo. De todo el equipo de la Televisión Pública Argentina. Siempre, siempre. Esto no tenemos manera de hacerlo si no lo hacemos así, ¿viste? Todos el laburante de la Televisión Pública. Todos tirando para el mismo lado. Espectacular, espectacular. Ahí. Entonces, tucutucu, tucutucu, me limpio bien la manito. Y amasar. ¿Te sigue gustando amasar? Amo amasar. Me hace bien amasar. ¿Y sabés que me gusta mucho? Bueno, en algunas redes lo habrán visto. Sí. En algunas redes. En Mistra lo habrán visto algunas veces. Sí. Que se prenden los chicos a amasar, ¿viste? Qué bueno. Astor, el más chiquitito, no se puede creer. Claro. Pero no se puede creer. Bueno, ese ya directamente, ese quiere cocinar. Ese se pinta como... Comer. ¿Sabés? Me encanta comer. Sí, sí, sí. Cierra los ojos al probar un bocado. Es como que... No sé de dónde se transporta. Increíble. Este... Es más bravo, el nene. Claro. No, no, no. No cae lejos del árbol. ¿Qué querés? No, ya sabemos. Es obispo, nene. ¿Y por qué sacó cuando andamos? Qué raro. Mirá que hoy es el primero, ¿eh? Pero... El reencuentro, pero... Se vienen unas bombas. ¿Sabés qué? Se viene terapia, se vienen muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando decíamos terapia? Sí. Poneme la musiquita de terapia un poquito. Ahora tengo que ir, después a las 5 y media tengo. Ah, qué bueno. ¿Vas a hablar de nosotros? Voy los jueves, ¿eh? ¿Vas a hablar de nosotros, Juan? Tenés varios temas todavía, ¿no? Esto está fresquito esto. Esto está fresco. Sí, sí, sí. Y después te vas para otro lado, pero bueno. Sí, fíjate, es una masa muy tierna, entonces no necesita mucho amasado. Claro. Esto es voy, vengo, voy, vengo, no le voy a agregar más harina. Apenas un toquecín, apenas un toquecín, apenas un toquecín. Apenas un toquecín. Fue pie, fue pie. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Pancho, querido. No, perdón, perdón. Gracias. Nada, un poquitito. Apenas un poquitito, mirá. Tres dedos, ¿eh? Tres dedos, tres dedos, tres dedos, florear. Tres dedos, florear. Ahí. Perfecto. Porque no quiero agregarle mucha, tiene materia grasa, tiene la materia grasa que proviene obviamente de la leche, que se entera. Tiene materia grasa porque le pusimos manteca y está tierna, hermosa. También un huevito que estaba por ahí. Y el huevito, tenés rato. Bueno, masa lista. Llegamos perfecto, ya tranquila, Lopi. Sí. Este, no, no, no. Ya vamos a charlar de ese tema, pero en otro capítulo. Me plantó. No. Para, para, para. Es feísimo que el fin de año... Sí, vos lo conocés, vos lo conocés. Sí, yo la verdad que los conozco a los dos, así que me puedo imaginar cualquier cosa. Porque vos sos muy de cambiar planes. Ah, ah, ah. Hasta el último momento. Hubo cambio de planes. ¿Dónde iba a ser el fin de año? En casa. No hubo planes, pero a último momento el hombre... Está bien, deja, deja, lo charlamos otro día en terapia, de verdad. Bueno, escuchame una cosa. Lista la masa. No la más tanto. Es súper tierna. Tiene levadura. Se tapa y dejas que leude al doble de su volumen. Con las temperaturas que hacen, como está tapado y hay temperaturas cálidas, esto se va a estirar. En una hora lo tenés, pero que se te va de mambo. Un poco de harina y a estirar. ¿Así, grande? De un centímetro de grosor o más. O más, o más. Te lo estiré finito, ¿eh? ¿Con qué lo rellenamos? Te lo estiré finito, ¿eh? Es hermoso lo que acaba de pasar. Un centímetro de... Es más grueso, pero bueno. No, no, no. Es que me copé. No, está muy bueno. ¿Cómo lo rellenamos? ¿Cómo lo rellenamos? Le vamos a poner un salteado de hongos que tiene a su vez ajo, que tiene a su vez tomillo, que tiene un poquito de cebolla. Lindo salteadito. Sí. Mezclado con quesos. ¿Les gusta la idea? Me encanta. Sal, pimiento. Todo ahí. Todo acá. ¿Ponemos? Vamos. Ahora. Yo te los di. Ahí va, ahí va. Y ustedes distribuyen. Mirá que esto se va a espiralar, se va a enrollar, se va a enroscar. Por eso hay que estirarlo finito. ¡Qué rico! Porque después te comes mucha masa. Por favor. Es una delicia. Me encanta porque te fita, mira, y dice, mamá, madre. Hay cosas que no, 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 no sé si quieren... Hay cosas que no cambiaron, ¿no? Claro, claro. Y no, y no van a cambiar. Bueno, hay un chique rico perfume. Esto, ¿sabés qué te pide a gritos? ¿Qué? Tenemos dos minutos, pero lo vamos a lograr hacer. Me hierba. Andá trayéndome el... No, mucha pimienta. Andá trayéndome el molde, por favor. Dale, dale, dale. Hay que enrollar para adelante. Escucha, ¿llegamos a los bordes con el relleno o dejamos un margen? O lo hacemos o no vamos para adentro. No, mirá, el borde que sea un poquito más grueso. Perfecto. No pasa nada. Y enrollamos. Vamos para adelante. Permiso, Juan. Dale. Después echalamos, Pancho, ¿eh? Sí, sí. Echalamos, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahí, y vamos. Era strudel. Era strudel, bueno. Y vamos. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos espiralando. Sí. Ahí. Qué rico. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Así todo rapidito, ¿eh? Se puede hacer perfectamente. Sí. Tenés el molde enmantecado y enharinado. Sí. Y acá lo que vas a hacer es cortar. Las puntas, como tienen mucha masa, las dejamos para cocinar la parte. Aquí se asenta bien al horno, obviamente. No, a ver si nos entendemos, Juan. Y acá vas con... Vamos al medio. Ahora vamos a ver, cuando salen, para ir a la tiradita. Este, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Ahí va. Y entonces, vengo, aplasto un poquito y adentro. El enmantecado y el enharinado, adentro. Uno. Bien. ¡Qué rico! En un minuto se arma. Anda prendiendo el horno. Horno moderado. ¿Cuánto tiempo? 35 minutos aproximadamente. Pueden ser 40, pueden ser 30. Sí, vos conocés tu horno, tanto como nos conocemos nosotros que hace tantos años que venimos dándole acá en Cocineras y Cocineros. Y la verdad, debo decirles, amigos, queridos, que estoy más que feliz de haber compartido este programa después de tanto tiempo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Yo también. ¿Tapás, que esto le es un minuto, quisito tapado, 20 minutos, mandás al horno, sale del horno? Y es eso, y es eso, y es eso. Bueno, les digo una cosa, abrite uno, así brindamos, aunque sea brindamos acá con un poquitito de... Eh, hoy faltó el vino, hoy faltó el vino. ¿Lo abrimos? ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Qué les parece si nos despedimos cantando una del Wismi? Vamos, ¿tenemos tiempo? Vamos, vamos, hoy, bueno, nos vamos para allá. Nos despedimos mañana, como todos los días, una y media, Cocineras y Cocineros, pero hoy, dejános disfrutar de hoy, como dice el tibu. Hoy es hoy, hoy es hoy. Vamos a cantar una en el Carabóque. Como dice Cerati. Y mirá, escucha.